Ahí agarra el turbo, es que vayamonos, ya llegas fácil Igual ya está la misma rampa Ya está, ya está, somos séptimo y mandan a los primeros once Ya, ya agarramos ¡Ja! Pobre AS6 Jaime, está atorado ¡Sí está atorado! ¡Sí está atorado! ¡A ver si sí es el que viene dentro de otro! ¡Se atoró bien machín! ¡Sáquenle creyme eso! Bueno, yo lo saco Porque creo que los que ustedes me mandan